El presidente de los consejos de Estado y ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó el Programa Nacional de Salud en reunión que evaluó la atención médica, la prevención de enfermedades, el sistema de higiene y epidemiología, la reparación de centros asistenciales y la docencia médica, entre otros temas. El ministro de Salud, José Ángel Portal, dijo que el sistema nacional cuenta con más de 92.000 médicos y un total de 482.000 trabajadores. El año pasado terminamos con 83 millones, más de 83 millones de consultas médicas, 10 millones de consultas más, es decir, que todo lo que hemos estado haciendo nos ha permitido generar un mayor número de consultas de la atención primaria que nos va descargando los hospitales. Fue el año que más cirugías hemos realizado, 1.085.623 cirugías, 57.055 por mínimo acceso, esto representa el 15% que nos ha ido permitiendo disminuir la lista de espera de manera significativa. El titular de salud dijo también que se quiere avanzar en el rescate de los conceptos del programa fundacional del médico y la enfermera de la familia, continuar trabajando en el mantenimiento de centros asistenciales y seguir incorporando nuevas tecnologías. La incorporación de tecnologías ha sido otro de los elementos principales, porque hemos logrado no solo mantener los indicadores, seguirlo mejorando, sino sostener con la introducción de nuevas tecnologías para garantizar el desarrollo. 6.153 equipos, en los últimos cuatro años hemos adquirido 24.317, 210 millones hemos invertido en este sentido, con un alto coeficiente de disposición. El presidente cubano destacó que por ser este un sector muy sensible para la población, hay que trabajar sistemáticamente por la calidad de los servicios. Bueno, yo creo que este es un sector donde hay mucho compromiso, donde hay experiencia, donde hay cultura, pero es un sector muy sensible a la población, igual que el de educación. Y aunque tenemos todo un grupo de logro, nosotros sabemos que desarrollamos la salud en condiciones de mucha presión, sobre todo material, por la propia situación económico-financiera del país. Y eso solo lo atenúa el trato, el buen trato y la calidad del servicio. Por lo tanto, yo creo y comparto con Morales su criterio y con el ministro, que todo lo que podamos hacer, porque la gente trabaja con una ética revolucionaria y profesional, que todo el mundo se llene de paciencia, el que llegue a los hospitales, o a los policlínicos, o a los consultorios, llega porque está pasando, tiene un problema de salud, por lo general. Ese va buscando apoyo, se va buscando solución. Esa no es la persona que le podemos contestar mal, ni que la podemos maltratar. Díaz-Canel dijo también que se tiene que combatir cualquier tipo de ilegalidad, eliminar la chapucería y trabajar por el detalle. Nos pueden faltar recursos financieros, pero si se rompió el picaporte de la puerta, a veces se puede arreglar enseguida, porque si no, entonces esa es la puerta, que después le arrancan el picaporte, y después ustedes, como han visto en muchos lugares, el pedacito ese alrededor del picaporte, es un pedazo de madera o de formiga que se quitó, y así se empiezan a deteriorar las cosas. Eso pasa con las tablillas, eso pasa con los desrajes en el baño. Entonces, ese nivel de chapucería no puede estar en un hospital, o en una institución, o un policlínico, o un consultorio. Entre las prioridades del sector está disminuir la mortalidad infantil a menos de cuatro por cada mil nacidos vivos, garantizar la estabilidad de la situación epidemiológica, y continuar la reparación y mantenimiento de los centros asistenciales. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.